Bien, retomamos este video Bien, retomamos este contacto con ustedes en este segmento de Agroproyección 2021 Esta serie de conferencias que estamos desarrollando aquí en Charrúa Televisión durante toda esta semana En el final de este segmento recibimos los datos de los mercados a través de un verdadero experto en esta materia, como lo es Ricardo Sosa Damos fe que Monitor Agrícola y Ricardo realizan un segmento y seguimiento permanente a diario y desde hace más de una década del movimiento de la producción la venta, las compras, las previsiones, las condicionantes del clima la demanda y todas las alternativas comerciales de este rubro en todo el mundo Llega entonces Ricardo Sosa, director y editor de Monitor Agrícola con estos números, con estos valores, con estas perspectivas que escuchamos atentamente Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme Lo primero es el momento que estamos Un momento que a nivel económico global estamos en los días de vacunas y casos de COVID Estamos en esa relación Bueno, ¿cuándo podría normalizarse la actividad? ¿Cuál sería la nueva normalidad incluso con la vacuna? ¿Y cómo pega eso en la esperada recuperación de la actividad a nivel mundial? En el caso de la agricultura, no sufrió por el COVID Los alimentos en general no sufrieron Uno puede suponer, Jorge, que lo que sí va a haber es recuperación en algunos productos y algunos bienes y servicios que fueron interrumpidos o que la gente prefirió diferir esa compra o ese servicio que no podía hacer Pensemos en el mercado de lanas Me parece que el mercado de lanas es un caso fundamental en el que una recuperación de la actividad económica lo va a ayudar En el caso de los alimentos y especialmente los granos incluso hubo por parte de la pandemia un efecto positivo Pensemos lo que fue el caso del trigo y especialmente del arroz En un momento el arroz Más allá de unos problemas climáticos que hubo en Asia El tema de la necesidad de tener un alimento básico en un momento de muchísima incertidumbre llevó a que los valores de los alimentos y del arroz subieran Por suerte para nuestros productores que van a cobrar mejor precio por la zafra pasada y tienen mejores perspectivas hacia adelante Pero lo cierto es que estamos en un momento al cierre del 2020 en que el escenario es cuánto en qué ritmo va a recuperar la actividad económica cómo pega eso por ejemplo creo que para la agricultura lo importante más no va a ser tan importante porque como dije el consumo de alimentos no fue lo último que se puede dejar de lado pero qué va a ser importante en base a esta recuperación económica para la agricultura bueno evolución del dólar los bancos centrales del mundo van a seguir siendo muy expansivos el dólar ha retrocedido fuerte en Estados Unidos la administración demócrata tiene un equipo económico que apuesta a seguir dando estímulos eso implica para el sector agrícola pensemos un dólar débil punto número uno qué pasa con los precios de la energía qué pasa con el precio del petróleo ya tenemos un petróleo arriba de 50 dólares por barril hay mucho más margen para que siga subiendo dado el contexto mundial sí se puede recuperar la demanda un poquito más pero también el petróleo va enfrentado con el tema de energías limpias entonces yo para dar un poco Jorge el marco general digo 2020 en lo que es pandemia para agricultura como tal no hubo un efecto porque los alimentos es lo último que se deja incluso hubo algunos elementos positivos lo importante ahora para la agricultura es cómo esta recuperación de COVID y la nueva normalidad económica va a tener la influencia sobre el dólar sobre las tasas de interés y sobre los precios de la energía pero vamos a ir a como vos decías lo que es la coyuntura lo que es el corto plazo y vamos a concentrarnos especialmente Jorge en lo que ahora los productores están viendo están sembrando están terminando de sembrar la soja y dicen bueno estos valores hasta dónde pueden llegar tenemos que tener en cuenta que si bien en las dos primeras semanas de diciembre hubo un leve retroceso de la soja estamos hablando de precios a nivel local de 415 420 dólares cuando un año atrás estábamos por la soja nueva en 310 315 dólares pongamos eso en relevancia y obviamente que el clima va a jugar un papel importante pero vamos a la primera presentación si les parece que es sobre cuál es el balance hoy de la soja estamos hablando del balance más ajustado en los últimos seis años no sé si se ve bien la presentación aquí lo que estamos marcando en el balance más ajustado en seis años es la relación stock-consumo de soja en Estados Unidos ¿qué quiere decir la relación stock-consumo? es un indicador Jorge y amigos que se ve mucho que es yo tomo los stocks finales de un producto y lo lo comparo con el consumo sea por consumo interno o sea por las exportaciones y miren esa gráfica año campaña 2018 2019 22.9% la relación de esto-consumo había soja para hacer mermelada como dicen algunos era muy amplia ¿por qué? porque teníamos el efecto doble teníamos tres efectos por un lado guerra comercial entre China y Estados Unidos estos son valores sobre Estados Unidos estos stocks tenemos guerra comercial China-Estados Unidos China deja de comprar de Estados Unidos y compra de Brasil efecto gripe porcina africana en China que disminuye al haber una fuerte caída en el stock de cerdos pues se tuvo que se aplicar muchísimos cerdos en China una parte importante del stock cayó la demanda entonces teníamos además una producción correcta en Estados Unidos entonces hubo una tempestad una tormenta perfecta para las hojas que llevó a que ese año como se ve la gráfica llegar a casi 23% la relación stock-consumo esa relación stock-consumo miremos la gráfica para las hojas es muy holgada ya la campaña 19-20 empezó a bajar eso se puso un poco más normal se normalizó la actividad o la relación por lo menos cierta normalidad entre China y Estados Unidos con el acuerdo comercial fase 1 y ya para la zafra esta la 20-21 la que ya se cosechó en Estados Unidos la que se está sembrando o terminando de sembrar en Argentina en Uruguay que ya está en fases muy adelantadas en Brasil esta es la relación que prevé Luda 3.9% stocks finales en Estados Unidos Jorge y amigos menores a 5 millones de toneladas miremos la gráfica compartamos y estamos viendo que es la menor relación esto a consumo de soja en Estados Unidos desde la campaña 2013-2014 donde los precios también eran muy importantes creo que este es el balance la gráfica fundamental para explicar este comportamiento de la soja si les parece vamos a la segunda presentación y eso es un dato importante esto es información les voy a explicar lo que dice la gráfica porque creo que es bastante claro pero es cuánto comprometido ya a Estados Unidos del saldo exportable el departamento de agricultura de Estados Unidos el Luda prevé una exportación de soja de Estados Unidos para la campaña 2021 que termina en agosto del año que viene de un poco más de casi 60 millones de toneladas en ese orden si uno mira la gráfica el color azul la columna de color azul quiere decir cuántos negocios hicieron en relación a lo que Luda proyecta que se va a exportar y en el caso de la soja hasta el jueves 3 el último dato el jueves 3 de diciembre Estados Unidos había comprometido comprometido negocios por casi el 90% de lo que Luda prevé exportar que se exporte en la campaña 2021 en Estados Unidos miremos lo que son las cifras adelante lo que era el año pasado el año pasado a esta altura se había comprometido el 60% del saldo exportable un poquito más en el promedio de los últimos 5 años esto marca que Estados Unidos está con mucho compromiso después quiere decir que ya lo vendió todo no ahí vamos a la gráfica y vamos a la columna color naranja este color naranja esta columna color naranja lo que dice es cuánto efectivamente se vendió cuánto se embarcó cuánto salió de los puertos estadounidenses de soja y es el 50% del saldo exportable contra menos de 40% en el promedio de los últimos 5 años ¿qué quiere decir esto? Estados Unidos comprometió mucha soja ya todavía falta cumplir pero no puede haber riesgo de pérdida de producción en otras partes del mundo pero vayamos a quién es el que manda en el mercado de soja a nivel mundial la demanda vayamos a China y les comparto la tercera presentación que es una gráfica que dice bueno está en inglés yo saqué de un sitio de una publicación inglesa muy buena en términos de análisis del mercado de carne y dice el stock de cerdo la población de cerdo en China esto es desde el 2016 hasta octubre 2020 y como ustedes ven como yo decía miren octubre de 2016 entre 350 y 400 millones de animales miren lo que es a partir de febrero marzo del año 2019 la caída que hay gripe porcina africana eso pegó al valor de la suja porque los chinos de importar más de 90 millones de toneladas pasaron a importar 80 millones ¿por qué? porque tenían menos cerdos para alimentar pero ¿qué pasa después? a partir ya de fines del año pasado comienzo de este año empieza un proceso muy importante de recuperación del stock de cerdos ellos quieren volver a ser en carne de cerdo Jorge autosustentables o por lo menos autoabastecerse de carne de cerdo para el año que viene o el año o el año siguiente es una meta ambiciosa no lo van a hacer en lo que es carne vacuna y carne ovina otro tipo de carnes pero sí en carne de cerdo y obviamente los márgenes que había para producir cerdo llevaron a que ustedes fíjense en Google pongan mega granjas o edificios enteros con cerdos en China eso implica no es el agricultor chino que tiene dos cerdos en la granja que se le murieron seguramente son empresas que invierten centenas de millones de dólares y ese tipo de edificios llenos de cerdos o esas mega plantas implican un consumo muy fuerte en lo que es la harina de soja lo que es maíz miren lo que pasó en China está comprando maíz sorgo cebada forrajera de todos lados porque tiene una necesidad para alimentar esos cerdos tiene que esa grafiquita ustedes ven subiendo a partir de 2020 es plata que se está poniendo en nuevas empresas se crearon miles de nuevas empresas productoras de cerdo me parece que es el dato fundamental que para las hojas ha sido positivo pensemos en el mercado de carne y de proteína animal quizás no es tan bueno porque ellos están recuperando la oferta vamos a otro elemento a tener en cuenta a la siguiente presentación y que tiene que ver con que la mayor oferta que están logrando se traduce en precios aquí tenemos la evolución en azul es los precios de la carne de cerdo minorista en China y en celeste el IPC de China vean la relación que tiene el IPC de China con el precio de la carne de cerdo mírenlo es casi que va en los últimos tiempos casi a la par y lo que lo decía cuando empieza todo el tema de la gripe porcina africana los precios de la carne de cerdo se van al diablo para decir una manera es impresionante lo que vale la carne de cerdo y miren como a partir ya de mediados de este año empieza a bajar incluso en noviembre se dio la primer caída año contra año de la inflación minorista en China desde el año 2009 la primer caída del IPC interanual en China se dio en noviembre y fue por esto miren esa grafiquita los precios de la carne de cerdo entonces ojo ojo al gol también muchas veces la los precios altos racionan la demanda hay que decir si uno tiene precios muy altos y el que está produciendo cerros en China ya no tiene precios tan altos no le puede pagar el precio tan alto a la harina de soja al que procesa la harina de soja y ese no puede importar la soja a los precios tan altos esto quiere decir que la soja tiene que bajar porque no tiene más margen el productor chino de cerdos es posible que se llegue a cierto nivel en el cual no puede subir más quiere decir que va a bajar eso tampoco eso tampoco es así y veamos me parece lo fundamental les decíamos Estados Unidos con la mayor la menor relación de esto consumo desde el año 13-14 en 6 años y cuál es la jugada ahora miren esta es la gráfica esta es lo que hay que mirar este es el centro de previsiones climáticas de Estados Unidos es el gobierno de Estados Unidos y el instituto de investigación del clima de la Universidad de Colombia Walter Bergen vicepresidente de línea es técnico fue durante mucho técnico del IRI como se lo conoce la gráfica en azul es la que una que es la única que se ve son la gente que lo quiera mirar son trimestres móviles esta empieza noviembre-enero diciembre-febrero enero-marzo febrero-marzo y ahí tenemos que en el corto plazo para lo que es los próximos trimestres la probabilidad de condiciones niñas de que estén condiciones niñas es de 100% o sea no hay tutía como se dice está la niña todos los modelos lo marcan así empieza a bajar en el avance algunos lo ven ya sobre febrero aflojando algunos como el servicio australiano de metrología ven a la niña con un pico en el mes de diciembre ojalá ojalá y una cosa que es importante Jorge y amigos es que lo que dice por ejemplo citando a Walter Bergen no quiere decir esto que vaya a haber una sequía estas condiciones niñas no quiere decir que el Uruguay vaya a darse una sequía pero si le da mayor probabilidad que las lluvias estén por debajo del promedio es muy importante y todos los productores saben cuándo se hace las lluvias por debajo del promedio porque si yo planté relativamente bien la soja y en enero no tengo tanta agua pero todavía no necesito tanto quizá no es tan grave y si yo en febrero que necesito más el agua llueve relativamente bien la niña tampoco me afecta tanto recordemos lo que pasó este último año alguien decía que había año niña en la zafra pasada de verano y en febrero paró de llover tres semanas y se comió mucho peso de mil en la soja entonces hoy por hoy están las condiciones niñas quiere decir que va a subir menos en general una niña de libro da subidas por debajo del promedio especialmente para el sur de Brasil y para en el caso Uruguay para la mitad norte de Uruguay eso es lo que dice una niña de alguna manera de libro al hacer una zafra en América del Sur bajo las condiciones de la niña está el riesgo de que la producción de soja sea menor para Brasil el USDA prevé que suba 7 millones de toneladas de la producción que se mantenga para Argentina que suba un poquito para Paraguay con estos números con esos números que tiene el USDA hoy que implican que no vaya a haber un impacto significativo en la niña es que tenemos el balance más ajustado en 6 años si pasara algo en Brasil embromado de acá fin de año a mitad de enero especialmente Sur Paraná Río Grande o lo que es Mato Grosso los precios deberían afirmarse también lo que sucede en Argentina hoy por hoy cuando estamos a mitad de diciembre de alguna manera el gran foco va a ser lo que sean estas próximas 4 semanas en Brasil fundamental y cómo se comportan los chinos los chinos están en el truco bueno están ojean están mirando a ver cuántas quién tiene la carta cuánto le compré a los estadounidenses cuánto le compré a Brasil y cuánto necesito seguir comprando si Brasil se atrasa la cosecha les tengo que seguir comprando a los estadounidenses por eso en resumen año niña riesgo productivo un balance ajustado y obviamente que para el productor uruguayo cautela teniendo en cuenta lo que es la disertidumbre climática hemos tenido lluvias episodios se logra sembrar pero vamos como en capítulos en la telenovela del agua estamos vamos a tener una telenovela del agua este año yo creo yo creo que se ha vendido ya 15% de una producción pongámosle de 2.400.000 toneladas hay operadores que consideran que se va a ir si llueve y si el mercado sigue relativamente bien se va a ir fijando a pucho algunos consideran que puede llegar hasta 30% de producción antes de la cosecha el mercado regional está muy firme el productor brasileño se vendió todo antes y ahora dijo bueno pará pará y al haber menos oferta de Brasil Argentina que tampoco vende porque el productor argentino ve en la soja un activo de valor ante una economía desquiciada las primas o sea la diferencia entre el precio local y el precio en Chicago están firmes y eso genera estos precios 100 110 dólares por encima con esta incertidumbre climática y con este balance ajustado me parece que creo haber expresado Jorge y amigos lo que es lo más importante tener en cuenta especialmente para el mercado de soja no sé si ya acabé la presentación yo también la presentación en cuanto a las gráficas Jorge si querés algunas líneas respecto al trigo y a lo que puede ser la región ahora que se está cosechando y bueno se va a colocar el trigo bueno me dicen que sí estamos acá interconectados así que bueno en el trigo ya sin la presentación que fue la última la de la niña una zafra de invierno como hacía mucho tiempo no se veía en la combinación de precios y kilos y en calidad mucha gente que invirtió en nitrógeno sacó todo bueno este este huez sabor todo la verdad que precios calidad y kilos hacía mucho tiempo que no veía y yo sigo el mercado de granos diariamente del año 2008 por lo menos o sea que de este nivel muy están muy bien los kilos yo supongo que la producción va a estar arriba de 800.000 toneladas recientemente la gente de la cámara mercantil le presentó en vía virtual a Vitrigo que es los gremiales de Molinos Brasileños le presentó el proyecto Uru Trigo que es un proyecto muy importante vos Jorge lo conocés que apuesta a aumentar la calidad del trigo a requerir un trigo que sea el que quieran los Molinos Brasileños que es nuestro mercado natural lo tenemos al lado entonces le presentaron y le dijeron señores miren que podemos exportar este año 500.000 toneladas compren no ese fue el mensaje estamos acá entonces ¿qué pasa con Brasil? y pensando los productores que están ahora cosechando terminando cosechar o ya cosechar Brasil es verdad que tiene precios firmes que tuvo una producción un poco inferior a la esperada es verdad que Argentina tuvo una producción bastante inferior a la esperada ellos esperaban 21-22 millones de toneladas con el área que tenían sembrada y van a terminar cosechando 17 millones de toneladas pero Brasil juega Brasil juega y lo que le pueda pasar a Uruguay en una buena como se dice no importa demasiado y hoy lo que hace Brasil es abrir la cuota de importación de fuera del Mercosur dice yo puedo importar 750.000 toneladas fuera del Mercosur Rusia, Estados Unidos, Francia sin pagar el arancel externo común de 10% entonces ¿qué hace con eso? le dice a Uruguay y Argentina señores ustedes me pueden subir los precios hasta acá cuando el precio que ustedes tienen sube determinado nivel me conviene activar las compras de Rusia o las compras de Estados Unidos señores Brasil juega así acostumbrémonos además tiene toda la potestad de jugar así ¿saben por qué? porque este cupo fue autorizado por la Organización Mundial de Comercio en el año 1995 ya con el Mercosur instalado o sea acá ahora lo que tenemos que apostar lo que tiene que apostar la casillería el Ministerio la Cámara Mercantil los exportadores es que esta cuota que aprobó hace poquito ya había aprobado el año pasado una de 750.000 después la llevó a 1.200.000 ahora nuevamente agotó toda esa cuota aprueba una de 750.000 ahora la presión de nuestra cancillería junto a Argentina debería ser señores está bien 750.000 todo bien pero no me actives la otra parte de la cuota por eso para el productor que puede decir ah bueno Brasil va a pagar lo que sea bueno Brasil tiene su manera de jugar los precios son competitivos yo no digo señores vendan o no vendan no es mi función lo digo que son valores interesantes que en las últimas semanas hasta noviembre comienzo de diciembre el precio avanzaba 220 dólares planta en Palmira hasta un poco más empezó a aflojar porque los argentinos se retiraron del mercado que van a tener que comprar del Mercosur van a tener que vender si los argentinos se retraen es nuestra oportunidad estar nosotros saber aprovechar y saber manejar las estrategias y bueno vende un poco ahora espero pero aprovecho las oportunidades yo me despido por acá espero que haberlos bueno de alguna manera dado algunos elementos para el análisis de información en este panel tan completo donde hubo gente tan ducha en los temas productivos en los temas tecnológicos uno intenta aportar desde los mercados lo que sabe lo que ha aprendido lo que aprende mucho con otra gente y bueno me parece que ha estado bueno saludo bueno a los Jorges Alonsos al equipo de Charrua TV a todo el panel y bueno estamos a las órdenes como siempre agradecemos a Ricardo esta participación en este evento cifras datos y perspectivas de particular interés que tomarán nota seguramente todos los productores y operadores agrícolas que están viendo estas presentaciones aprovechamos para recordar que usted puede recibir permanentemente en su mail la información de los mercados suscribiéndose a monitor agrícola y bien de esta forma ponemos punto final a este segmento de agroproyección 2021 retornaremos mañana con un análisis de la actividad lechera con la participación de verdaderos expertos como son Jorge Artagaveitia de Inale Gabriel Olegini de Conaprole Renzo Pizziotano de Fucrea y Santiago Farinha del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria un panel de altísimo nivel para responder a una interrogante lechería la vuelta al crecimiento en este ciclo de agroproyección 2021 para preparar el futuro inmediato los esperamos mañana que pasen bien de laеру de la carrera y que pasen bien o la Gracias por ver el video.